Buenas tardes otra vez. Ahora, este es el video explicativo para la segunda guía que se encontrará en Classroom, que es sobre mi familia. Este es My Family Tree, que sería el árbol familiar. Primero, acá se encontrarán con un mensaje para ustedes y sus papás que deben leer. Bueno, en esta guía vamos a utilizar el vocabulario de la familia, ya que es este que está acá, ya. My mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt, brother, sister, cousin and niece, ya. Esos son sus vocabularios. Luego de leer este mensaje, ustedes irán a la segunda página. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Ustedes se fijan que hay un arbolito acá y tiene este arbolito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 hojitas. En estas hojitas yo puedo dibujar y pintar mi familia. Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar el árbol, ya. Y puedo hacer el dibujito acá y decir, por ejemplo, si es mi mamá, sería mother, ¿cierto? Si fue mi papá, father. Puede ser acá que dibuje a mi abuelito, entonces sería grandfather, ¿cierto? Por acá mi abuelita, grandmother. Puede que tenga a mi tía, que sería aunt, ¿cierto? Por acá podría dibujar a mi tío, uncle. Y acá dibujo, suponiendo que tengo una hermana, dibujaría a mi sister, ya. Y si no tengo, me dibujaría a mí. Bueno, eso va a depender de cómo es su familia, ya. Puede que tengan un hermano, puede que tengan dos hermanos, ustedes deciden. Entonces, yo les voy a enseñar una manera en que pueden pintar el árbol y pueden dibujar sin tener que imprimir esta guía. Bueno, si ustedes la apretan, les va a salir un cuadradito. En el computador hay un programa que se llama paint. Se escribe así, pa-int, ya, paint. Y sale la brochita con la pintura. Entonces, ustedes ponen en abrir, ya. Yo la tengo abierta, acá. Y si se fijan, tengo mi arbolito. ¿Cómo hago esto? Me devuelvo. Entonces, hagámoslo de nuevo. Apreto el arbolito con el botón derecho del mouse o de mi computador, pongo copiar. Lo copié, ¿cierto? Entonces, acá voy a, voy a, perdón, eso no tenía que pasar. Entonces, acá voy a pegar y se pega la imagen. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, si yo quiero pintar mi arbolito, tengo que elegir el color. Por ejemplo, ya, acá hay muchos colores. Hay un verde ahí. Y acá hay un baldecito. Entonces, aprieto el baldecito y, si se fijan, pinto verde. Quiero pintar acá, no sé, puede ser un café. Entonces, un brown. Entonces, de nuevo, voy al baldecito y... ¡Oh! No quiere salir. Ahí salió. Lo pinto café. Ahora, probablemente quiero dibujar a mi familia. Entonces, puedo elegir un lapicito. Y lo voy a elegir... Pues voy a decir que mi mamá tenga el pelo rojito, ya, castaño. Entonces... ¡Ah, no! Pero primero voy a hacer su carita. Entonces, puede ser un negro. Entonces, yo dibujo ahí nomás. Entonces, voy a hacer el intento, ya. Eso salió súper mal. Entonces, si es que sale muy mal, tengo una gomita. Y puedo borrar. Mantengo apretado mi botón izquierdo y voy borrando. O si no, mucho más fácil. Acá tiene muchas formas. Entonces, en vez de hacer la cara, que me iba a salir muy mal, voy a hacerlo con una forma. Bueno, la aprieto y vuelvo a apretar y me sale una carita. Puede que sea un poco más grande porque la hice muy chica. Entonces, la agrando, la agrando, la agrando. Lo bueno es que me da la facilidad de mover. Si es que me tengo apretado el botón izquierdo, lo puedo mover. Quizás pueda hacer una sola carita. Voy a hacer caritas nomás. Ahí está. Entonces, tengo una carita. ¡Oh! Eso no. Ya lo vuelvo a mover. Lo puedo agrandar. Lo puedo achicar. Ahí sí. Entonces, hago un clic afuera. Y ahí tengo una carita. Que puede que quiera pintar la carita. Entonces, voy a elegir el color y nuevamente me iré al baldecito. Con el balde ya la tengo pintada. También puedo hacerle una carita. Los ojitos. Puede ser con un lápiz. Entonces, voy para allá. Mantengo apretado el botón y le hago un ojito. Ahí. Y puedo hacer otro ojito. Obviamente, ustedes tienen mayor imaginación que yo. Y les va a quedar mucho mejor que el mío. Porque yo soy súper mala con esto. Una boquita. No me gustó la boca. Lo elimino. Lo único malo es que si uso la goma, tengo que volver a pintar porque se borra todo. Entonces, otra vez, mi baldecito. Y puede que quiera hacer pelito. Como dije, suponiendo que mi mamá es pelirroja. También me da la opción de poder usar un pincel. Entonces, vamos a ocupar. O puede ser spray también. Todo tipo de pinceles o por spray. Entonces, yo aprieto el spray. Se me va a hacer más fácil. Y yo le pinto el pelito. Bueno, puede que me salga un poco porque no tengo mucha experiencia. Pero, lo ideal es que quede lo mejor posible. Lo mejor posible, chiquillos. Puede que no salga perfecto. Pero, la idea es pasarlo bien mientras hacemos esto. Y voy a ocupar un pincel. Voy a ver si es que puedo hacerle la boquita. Ya, bueno. Ese fue el intento de la boquita. Bueno. Suponiendo que termino esto. Ya está todo pintado. Y se ve súper bonito. Voy a seleccionar. Ya, me va a salir esa crucecita. Y yo selecciono todo mi árbol. Si esto me cuesta, le puedo pedir a mi papá que me ayude. Entonces, lo selecciono completo. Eso. Botón derecho. Y digo. Copiar. Entonces, vuelvo a mi guía. Esta que está acá, la voy a tener que eliminar. Entonces, presiono una tecla que se llama suprimir. El papá y la mamá van a saber. Y acá. Ahí sí. Voy a pegar. Y pego la imagen. Y pegué mi arbolito. No sé si ustedes me entienden. Pegué el arbolito y va a quedar bien bonito. Entonces, esa es una manera en que ustedes pueden completar este árbol. Sin tener que imprimir y pintar. Espero que les haya gustado el video. Y cualquier consulta y duda, le dicen a la Miss. Y ella les va a poder ayudar. Espero que estén súper bien. Bye, bye. Allá.